Oye, carnaval. Miss Carnaval dos mil veinte. La elegancia y belleza de la mujer del braen se conjugan en el gran certamen de belleza. Miss Carnaval dos mil veinte. Si tienes entre dieciocho a veintiséis años de edad, ven y participa del gran concurso de belleza que se desarrollará este viernes veintiuno de febrero en la plaza principal de Pichari. Premios. Primer puesto, una laptop. Segundo puesto, un celular de alta gama. Tercer puesto, una tablet. Informes e inscripciones del tres al siete de febrero en la oficina de formuladora de estudios y proyectos o FED de la Municipalidad Distrital de Pichari. Celular novecientos veintiuno quinientos cuatro quinientos once o al novecientos setenta y cuatro cuatrocientos veintiséis ciento sesenta y uno. Miss Carnaval dos mil veinte. Municipalidad Distrital de Pichari. Máximo de con cabeza. Alcalde. Somos Pichari. Somos Brae.